Música Esto es lo mejor de estar de vacaciones. El almuerzo. Un buen almuerzo. Tampoco hay mucho aquí, pero eh. Es que hay que mantenerlo aparatado. Sí tiene secreto. Lechita de vaca recién sacada. Vale, pues a ver, ahora estamos en Keflavik. Vamos a coger la carretera 41 para llegar a la Ring Road, que es la principal que atraviesa toda la isla. Vamos a llegar en dos horas y media. Nuestra primera parada va a ser el cañón de Haifos. Es uno de los cañones más altos de toda la isla. Sí podemos llegar, porque esta zona de aquí parece que no hay servicio de invierno. Hablo por lo que la carretera puede estar llena de invierno. ¿Qué nos acaba de pasar? La carretera está inundada. Solo un poquito. Pero yo no la he metado ahí, loco. Llevamos literalmente una hora y media para encontrar el camino de la 322 para llegar a Haifos. Y ahora que hemos encontrado, está todo inundado. ¡Genial! Lo bueno es que hemos pasado por carreteras con paisajes muy bonitos. Hemos cruzado por el lago de un lado, un lago. Y hemos visto una empresa de estas que caben en la arena esta negra. Que no sé qué hacen, la verdad. Pero sí, cosas que pasan. Esto es Islandia, puede pasar. No pasa nada. Luego bajaremos por la misma, porque he visto ahora que está cerrada. Bajaremos por la misma. Iremos a la famosa cascada de Seljalandsfoss. Yo no sé por un día de eso. Que son las típicas cascadas de Islandia. Y luego en 45 minutos estamos en la otra, en Skogafoss. Y el hotel está justo al lado de la cascada. Está a 3 minutos en coche. Y desde el hotel se puede ver la cascada. Así que tenemos todo el día para recorrer todo esto. Y llegar por la noche al hotel aquí. Una vez estemos en el hotel, vamos a dejar las maletas. Hacemos el check-in y nos vamos en busca del avión caído, perdido. Ese avión americano que se estrelló y se quedó ahí perdido. ¿Has visto toda la niebla que hay? Qué tela. Aún se ve bastante bien, pero como se ponga peor le vamos claro. Me acuerdo cuando fui con mi padre que nos salimos del pueblo y tuvimos que pasar por Madrid. Que se veía una puta mierda a los metros. Ahí sí que lo pasamos mal. Años hace ya. Espero que no se ponga así de malo porque si no... Me pego... Me echo el charco aquí directamente. ¿Qué hace? ¿El frío no hace, no? Ah, que sí. Primero de la carretera. ¡Yuhuu! Vamos a comer un poco antes de ir para allá. Para que veáis. Ve como esta galleta mirando esta cascada porque como son mis preferidas, cada vez que las coma voy a acordarme de este momento. A quello. Un poquito de fuet casa a las rodillas. Con la casa. ¡Está frío! Me estoy preparando Mira, mira, mira Con todo el set de equipaje Todavía falta una chiqueta Una bufanda ¡Cascadita! Hay gente que me tira debajo Ahora vamos a intentar ir A ver si nos mojamos mucho o poco Teóricamente el iPhone Se puede mojar, ¿no? Pues ya, vamos a probarlo Lo que más son las aves ahí arriba Están viviendo en la pared enganchadas ahí No están muy guapos Mira que cara de feliz ¡Me estoy mojando mucho! A veces vienen naranas de hielo ¡Qué guapada! A ver... ¡Qué bestia! ¿Han llegado? Es una pasada porque De vez en cuando Va el... Agua, gotitas de agua Con unas tijeras de la cuenta, ¿sabes? Quitan un poco de pedrusquito En ese lado Y vaya tela Tengo un premio a la hora Ya estoy mojado a saco Es una pasada, a mi me encanta mojarme Esto cuando vas preparado Y todo esto Y todo esto gracias a los mejores papis del mundo Que enviaron todo... Toda esta equipación Me la enviaron Por correo urgente Antes de venir Porque lógicamente Yo no voy a acordar de esto Tío ¿Sabes? El cuerpo está entre las manos Y si todo hay más hechos polvo Las tengo congeladísimas 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 Ruta que han ido a reservar en el hostel Que tampoco es el hotel Si hay un hotel Un hostel Y una guesthouse Todas con el mismo nombre A ver... Si hoy dormimos aquí O nos quedamos en el coche a dormir Bueno Si que vamos a dormir aquí Al final si que dormimos aquí Y hay cocina ¿Si? ¿No es la cocina? ¿No? Ya O aquí dice que el wifi No va muy bien Porque lo están arreglando en la área Pero flipas Dice que luego van a tener fibra óptica Me cago en todo Va a ir más rápido el wifi Un poder lucho perdido en medio de Irlandia Que en nuestras casas Bueno Parece que salimos otra vez Hemos... Hemos descansado un ratico aquí Nada, media horita Hemos comido algo Eso no es lo que es Hemos comido algo porque el tiempo está un poco... Un poco pachucho Pero aún así Vamos a... Hacer una visita que teníamos que hacer hoy Que es mejor que la hagamos hoy Porque si no luego se acumula Y mañana va a ser un día Tremendamente ocupado Tremendamente ocupado Bueno, hemos salido Vamos a... La intención es ir a... Encontrar... Un avión estrellado Por esta zona El DC3 Con las indicaciones Dicen que Ahí a lo lejos Hay alguna carretera Que va para allá Pero ahí no hay nada No hay ningún Cruce Ni carretera Ni nada que se le parezca Así que Lo que más se parece es esto Había mucha gente aparcada por aquí Parece un punto de interés Así que Ahora vamos Vamos pa'lante Dirección al mar Supongo Hay un cacho bastante grande Y ya veremos Si encontramos algo O no No lo sé ¿Qué le has dicho? Cuatro kilómetros En dirección a la playa Que seguimos Del caminito Y ya está Va a haber un cacho de todo Así que solo espero Que no llueva Que como se ponga llover Hoy he tenido suficiente De lluvia y agua Es un paisaje deshogado completamente Sin ningún punto de referencia En ningún lado Lo único que tiene es Es esa montañita ahí No se mueve Porque está súper lejos En un desierto Total El caminito O sea Al final Al llevo media hora diciendo Pero que el mar está ahí El mar está ahí Porque se ve como que no hay No hay nada 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 Ya veo el mar Ahora sí Ahora sí Es el mar ¿Qué es eso de ahí? ¿Eso de ahí es algo? No, no Yo creo que está aquí hundido Delante del mar Y no lo vemos Bueno, los palos terminan aquí Así que el maldito bien invisible Tiene que estar por aquí cerca Aunque no tengo ni idea de dónde En el mar Encima la niebla se acerca Queda un yuyu Qué flipas ¿Lo encontré? ¿Lo encontré? ¿Lo encontré? ¡Maldito bastardo! Vale, esto ya No digas que no tiene pinta de ser En el mar de película Ha hecho un gatillo Con un avión aquí Estrellado Destruido Con el mar de fondo Esta niebla que se acerca Qué fuerte lo hago Esto parece que lo han hecho los de Anti-Doc Uncharted Qué brutal Tío Ahora mismo parece que estoy Un planeta extraterrestre Con este suelo negro Sin nada en el horizonte tío Y esta vieja Nave estrellada Que quizá Nos trajo aquí Y somos los colonizadores De este maleta Y hay un alien Un alien Que hay un cuidado Cuidado con el alien Qué guapo Qué bonito Qué bonito La media hora de paseo vale la pena Pues nada Aquí lo tenemos El avión destrozado Está muy guapo Y por dentro es una pasada tío Y tenemos el mar ahí detrás Y nada más Está vacío aquí solito Qué guapo Qué haces? Uncharted Me siento como Nathan Drake Como mola está ahí Me van a hacer polar el drone No lo veo No lo veo Qué guapo Qué guapo tío Tiene que molar eh? Pero claro Los mil pavos que te cuesta Bueno Ahora ya sí He visto el avión He visto los fotógrafos profesionales He visto otros volando por allá atrás No lo veo Qué guapo 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 Cuánto falta? Cuánto falta? Cuánto falta? Cuánto falta? Si escuchas y ahora quiere decir que ya... ¡Ya hemos llegado! Un saludo Un saludo ¡Yay!